Y todavía estoy conmovido bajo efectos de la marcha, si bien pasaron dos días, la conmoción es menor. Entonces esto me dificultó para tener una reflexión coherente sobre lo que les quería transmitir. Entonces mi reflexión va a ser incoherente, en el sentido de que voy a tomar puntos que no tienen vinculación entre sí posiblemente. Y en mi descargo, el descargo a mi vanidad que pretendía la coherencia, quiero traer una frase de Jorge Alemán en un escrito de Juventud, concierto para la Máscara, que habló de la incoherencia razonante. Y yo entendí como que la razón, entendí como la conciencia que domina en el discurso de uno que pretende la coherencia y la emoción que golpea a la razón y la desvía y de alguna manera, no de alguna manera, realmente le da cuerpo. Y Evo, cuando le preguntaron por qué no usa corbata, le dijeron, porque la corbata divide la cabeza del corazón. Y yo quiero hablar con la cabeza y el corazón. Y tiene la sabiduría aborigen que es milenaria. Me impactaron los discursos que aquí se dijeron, pero yo quisiera empezar con una disminución. Para nosotros, en la vida cotidiana y en los medios, cuando hablamos del poder judicial, lo denominamos como la justicia. La justicia hizo otra cosa, la justicia hizo tal otra. Y en realidad, esto es la hegemonía del Estado sobre nosotros, del Estado capitalista, pero de la peor parte, aún durante los gobiernos populistas. El Estado capitalista lo demanda siempre, hasta ahora, fueron los grandes poderes, las grandes corporaciones. Y salvo quizás en el gobierno de Perón, donde hubo un acercamiento, casi un empate con las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones estaban reponiéndose después de la guerra, en general las grandes corporaciones son las que mandan. Esta confusión entre el poder judicial y la justicia acontece en cada uno de nosotros cuando estamos distraídos. No son de las palabras. La justicia es milenaria. El poder judicial es un organismo del Estado al servicio del Estado en este momento capitalista. Si nosotros nos corremos de esa confusión y pensamos la justicia como un valor diferente al poder judicial, podemos pensar en la marcha de miércoles pasados que la confusión que se daba entre los que pensaban que el poder judicial era la justicia y decían que, bueno, la reivindicación de las víctimas del genocidio y sus familiares, nosotros si no corremos, decimos la reivindicación es para todos los derechos humanos y los derechos humanos abarcan muchísimo más que las víctimas del genocidio. abarcan, por ejemplo, nosotros pedimos la liberación de Milagro Sala, pero ahí todavía estamos restringidos al concepto de justicia como poder judicial. Es no solo la liberación, es la reparación de todos los daños que se han producido a la gente y a la ciudad que creó Milagro Sala, eso hay que reconstituirlo a expensas de aquellos que la fueron destruyendo. Y no estoy hablando del gobernador Morales, estoy hablando del sector de la grieta Macri. Entonces, si nos corremos de ese sentido de la palabra, vemos que la lucha por la justicia tiene una historia milenaria, Von Giering, que es un filósofo del derecho, habló de la lucha del derecho. En realidad correspondería a una rectificación. El derecho es la expresión de un concepto de justicia, que es un concepto de justicia que no se identifica con el poder judicial y se expresa en un país como el derecho. Si seguimos, digamos, si ampliamos este concepto de justicia, también podemos pensar que en todos los medios de comunicación, incluso en los de la orientación nacional, la gran marcha fue Buenos Aires. Si ampliamos el concepto, tenemos que decir que Buenos Aires tiene que dejar de ser el ombligo de la República y todas las provincias tienen que ser la cabeza de una sola patria. Es decir, que el federalismo se pueda materializar. No está materializado el federalismo. Triunfó el unitarismo. Triunfó el sistema que, digamos, pretendía Alberti de que el presidente en realidad fuera un rey con un plazo de término fijo. Y otro tema más, y con esto quiero terminar con mis incoherencias, es el concepto de genocidio. El concepto de genocidio yo creo que no es solamente que el delito no prescribe, sino que no deja de cometerse, que sigue cometiéndose continuamente y que el fundamento de que no prescribe no es solo por la gravedad del hecho sancionado, sino que no cesa de cometerse, no entrega las listas de desaparecidos. Es decir, siguen delinquiendo, siguen siendo genocidas. Pero no solo hay genocidas para atrás. La noción del genocidio es una noción que con la ampliación de la conciencia que significa estas marchas, porque vieron que hay alegría, hay cantos, hay compañerismo, somos todos hermanos. Esto lo estudió Freud en Psicología de las masas y análisis del yo, donde Freud hablaba de alguna manera respectivamente de que bajara la conciencia porque aumentaba la emoción. Pero esto que Freud veía como un defecto, en realidad es una virtud. Sin la emoción, la razón mata. La razón sola, ya se habló, la razón crea monstruos. Entonces, sin la emoción, a la razón le falta el cuerpo. Entonces, quería seguir comentando el tema de los genocidios. El concepto de genocidio no es solo para atrás, es para adelante. Hoy hay genocidas. Cuando decimos la tiranía cívico-militar, se le agrega que le cal, que estoy de acuerdo, los cívicos que fueron parte de la tiranía y que se los pone en primer término, no se están gobernando. Macri es un genocida. No son los mañetos un genocida. Macri y su banda son genocidas y siguen matando porque es tan genocida el que clava el cuchillo, el que viola, como aquel que amplía al pueblo y lo hace morir de muerte que no, que se podrían evitar si hubiera una distribución más equitativa de los recursos. Hoy hay muerte por hambre. Hoy hay chicos que no van a poder desarrollar su intelecto por falta de nutrición. Hoy hay chicos donde van a crecer menos que otros chicos. Hoy hay chicos que no van a poder ser polarizados porque tendrán que ir a revisar en la basura. Este concepto de genocidio es como lo que pasó con la violencia de género. Al principio, la violencia de género, que también me pasó como abogado de familia que ejerzo hace 50 años de eso, que al principio era la violencia física, después empezó a ser la violencia moral, después empezó a ser la violencia económica y la violencia sexual. Hace 40 años, por ejemplo, si un marido le exigía el débito conyugal a la mujer, le exigía, la mujer tenía que someterse al deseo del varón. Hoy es violación. Entonces, esa ampliación que hubo en el concepto de violencia, lo hay hoy en el concepto de genocidio. Hay más asesinatos a partir de este gobierno de neoliberal que los 30.000 desaparecidos. Bueno, amigos, gracias por la tolerancia.